Lysin, entre muchos de los espíritus que hay en Honia, ninguno es tal legendario como el del dragón. Si bien algunos creen que representa la ruina y el fracaso, otros lo consideran un símbolo de renacimiento. Muy pocos lo pueden decir con certeza y aún menos han sido capaces de canalizar el espíritu del dragón, pero ninguno lo ha hecho por completo excepto por Lysin. Antes de comenzar con esta historia, te recomiendo ver mi video sobre Honia para que entiendas el contexto de esta historia. Lysin llegó al monasterio Shohin siendo un niño, afirmando que el dragón lo había elegido para ejercer su poder. Los monjes ancianos vieron destellos de su fuego en el talentoso chico, pero también pudieron sentir su orgullo insensato y el desastre que podría provocar. Con cautela lo acogieron como discípulo, sin embargo, mientras los demás avanzaban, los ancianos lo mantenían a él lavando platos y limpiando pisos. Lysin comenzó a desesperarse, ansiaba cumplir su destino no perder el tiempo haciendo tareas cotidianas, escabulléndose a los archivos ocultos, encontró algunos textos antiguos que describían cómo invocar al reino de los espíritus y tomó la decisión de presumir de su habilidad durante una elección de combate. Sin pensarlo dos veces, liberó la ira del dragón en una patada que paralizó a su maestro. Por esto, y por su arrogancia, fue expulsado. Lysin, consumido por la vergüenza, se dispuso a reemirse. Los años transcurrieron, Lysin diamuló en las lejanías en lugares muy distantes, ayudando con benevolencia a aquellos que lo necesitaran. Sus viajes lo llevaron al Freljord. Allí conoció a Udyr, un hombre salvaje que canalizaba las bestias primitivas de su tierra. El hombre conocido como el Cambio Pieles, luchaba para controlar los poderes que combatían en su interior. Y Lysin comenzó a cuestionarse si controlar el dragón sería posible. Al compartir la misma necesidad de un guía espiritual, ambos forjaron un vínculo de amistad. Y Lysin invitó Udyr a unirse a su travesía de vuelta a Honia. Ambos se impresionaron al escuchar que el Imperio Noxiano había invadido Honia. Los monjes de todas las provincias habían acudido para defender el monasterio sagrado de Irana, en lo alto de las montañas. Lysin y Udyr lo encontraron invadido. Los soldados noxianos habían penetrado al gran salón de Irana. Mientras Udyr se apresuró a unirse a la lucha, Lysin tuvo duda al ver a sus antiguos compañeros y maestros caer en manos de espadas enemigas. La sabiduría de Irana, los shohin, la gran parte de la cultura ancestral de Honia, estaría perdida si Noxus ganaba. Sin otra alternativa, invocó el espíritu del dragón. Una tormenta de flamas lo absorbió e hizo arder su piel y quemó la vista de sus ojos. Implagnado de un gran poder, atacó a los invasores con una ráfaga de golpes vertiginosos y patadas rápidas. El indomable espíritu ardía con mayor intensidad en cada ataque. Los monjes habían triunfado, pero las acciones desesperadas de Lysin dejaron el monasterio en ruinas y habían perdido la vista para siempre. Por fin, en la oscuridad cegadora, comprendió que ningún mortal podría doblegar a su voluntad la fuerza del espíritu del dragón. Devastado y agonizado, ató un pedazo de tela sobre sus ojos invidentes y tambaleándose, intentó regresar a los senderos de las montañas, pero los maestros sobrevivientes lo detuvieron. Al renunciar a todo su deseo de poder, su discípulo desprestigiado estaba listo para comenzar de nuevo, aunque no olvidarían que algún día fue arrogante. Los monjes le ofrecieron absolución. La ira del dragón era letal e impredecible, eso era innegable, pero las almas mortales más humildes y dignas podrían hacer frente a su veros naturaleza y utilizarla de vez en cuando. Agradecido, Lysin se quedó con los monjes para reconstruir el monasterio y una vez terminado el trabajo, Udyra al cambio pieles regresó al Freljord y Lysin se dedicó plenamente en la búsqueda de la iluminación. En los años que siguieron al final de la guerra contra Noxus, continuó meditando sobre su rol en Honia, consciente de que a su tierra natal aún le esperan desafíos. Lysin debe perfeccionarse a sí mismo y al espíritu del dragón que yace en su interior para hacer frente a cualquier enemigo que esté por venir. Y esta ha sido la historia de Lysin y como les digo, toda historia de Honia tiene su antes y después con la invasión de Noxus. Aquí, pues Lysin ya estaba deambulando, ya no estaba en Honia, ya no estaba haciendo nada, pero todo esto que le pasó de la ceguera, de poder canalizar al espíritu del dragón fue porque vio que Noxus había invadido. Eso me gusta, que todos tengan un antes y un después a partir de Noxus. Así también me gusta que te remarquen cómo el espíritu del dragón es de los más fuertes, o sea, y Lysin no lo domina aún como tal, de hecho por eso sigue diciendo que debe perfeccionarse a sí mismo, pero lo que me sorprende es eso, cómo el espíritu del dragón fue el que le provocó su ceguera, yo antes pensaba que Lysin ya estaba ciego o algo así antes de leer el lore. Y me gusta también este tipo feeling, este vibe de Karate Kid que tiene esta historia, tipo de que a los demás sí los ponían a pelear y así, pero Lysin por ser arrogante y para que pudiera controlar todo, para enseñarle cosas, tuvo que ponerse a lavar platos, a hacer tareas cotidianas, y pues no es normal, ¿no? Se desesperó. Y me gusta esto de cómo llega a conocer a Odir a través de sus travesías por todo Rona Terra al llegar al Freljord, y pues vean que tienen como una necesidad en común de andar controlando los espíritus, pues me gusta, me gusta bastante, me ha gustado la historia de Lysin, dime, ¿tú eres main Lysin? ¿te gusta el campeón? ¿qué opinas de su historia? Déjamelo todo en los comentarios y nos vemos. Hasta el próximo video.